Música Bueno señores, estos son los reproductores del negro aquí Me va a enseñar los reproductores ahí, todos están con dos anillos Todos sacados por él ¿Qué dice? Son colomas delanteras ¿Qué dice el cheque ese? Montiel, ¿no? Montiel, ajá Porque soy un tipo que a mí me gusta siempre... Ese es tu nombre ¿Qué dice el arregla? Y el cuchillo ni abre... ¿Qué dice? No se ve, no se ve, espérate, espérate, no lo muevas tú, no lo muevas tú, voy a cogerlo. No lo muevas, no lo muevas. Espérate, suelta el anillo, Montil. Ya, pero ahí pone Gustavo o algo así, ¿no? No, hasta no pone Montil. Bueno, espadrino, guanabacoa, guanabacoa, de la gente de la antena, esa es una pichona que él mandó para acá, esa tiene dos anillos, este es macho, ese es macho y a ver el anillo, muy importante, caballero, este sí tiene el anillo de Montil. ¿Eh? Sí, sí. Pero es que no es guanabacoa. Este es el padrino, ¿te gustó el anillo del padrino este? Vamos a ver, aquí es el anillo del padrino. Montil también, caballero. No, si están ya las palomitas por él, caballero. Mira, a este le gustó el anillo del padrino, mira. Espérate, espérate, vamos para acá, todo ahí. ¿Le gustó el anillo del padrino este? También. También Montil. El de Tito Bahía. ¿Ese es el de Tito Bahía? Tres, tres, tres comidas aquí a jamón, ahí, al cajón. Esto es una captura, ¿no? No, 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 esto hemos traído para acá para que, como aquel candela, para ver qué está, qué dice el palomo, Tito Bahía. El palomo ha lo sido bien, se han metido tres a trampil, y tengo aquí en el video hoy, este es el pie de cría. Y la de Michael, ¿con qué palomo la cogiste? ¿Con cuál? La de Michael, la palomita Michael, ¿con qué palomo? Con el loco. Ya. El loco, el loco es de Leo, el de la 95, mira ahí. Mira ese palomo en su casa. Si no soy yo, mira eso. Pero ese no tiene anillo, ¿no? No, ese no tiene anillo, ese no es mío, ese es de Leo. El primo lo elegido, el primo lo elegido. ¿Ese es el primo lo elegido? Dicen que sí, que es el primo lo elegido. ¿Ese es una captura? No, no, ese, lo capturaron allá en el nowhere. Y lo traje yo para acá. Ya. Un palomito descomunal, el loco. ¿Y este es el padrino que está aquí? ¿Te contaste el anillo del padrino? ¿Cuál? ¿Ese tiene un solo? No, esta es la aún más que no me habían llegado los anillos. Esta es la aún más de la competencia. Pero fíjate que tiene los anillos del pecho. Todos los que tienen estas, no tienen estas. Ya. Pero no me habían llegado los anillos. Ya. Aquí están los anillos. Míralos ahí. Ya. Ahí están, ahí están los anillos. Aquí lo que no hay es miedo, aquí no hay que ponerla. Men, mira, este hombre me cogió, este hombre, me cogió, el de la esquina, el de las grúas. Me cogió un cenizo. Vino. Dígame, tú estás loco. Dígale, ¿por qué? Dígale, felicidades. Dígale, la única persona que me dice a mí felicidades cuando le cogen un palomo eres tú. Dígale, claro, porque tú me estás ayudando a mí a seleccionar. Venga acá, negro. ¿Y el padrino no te dijo felicidades cuando le cogiste el boy? No, el padrino no sé qué es el de... El padrino es tremenda, gran persona. Tremendo tipo. Sí, señor. Estamos de acuerdo con algo. Pero, ¿entiendes? No te puedes frustrar en una línea. Yo tenía el de rey. Viste ahí, ven, ven, ven para que veas. ¿Para qué quedó lo de rey? ¿Cómo que para qué quedó mi hermano? Sí, mira. Mira, para real. ¿Eso de rey? Para real quedaron los palomitos de rey. Porque no es lo mismo de lo que tienen los chamacos. Es la verdad, es la verdad. Míralo ahí. Míralo ahí, mira. Míralo ahí. En manos los dos. ¿Para qué? Para arrear huevos. ¿Eso del moteo de rey? Ahí están para arrear huevos. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. ¿Y crían bien? Perfecto. Perfecto cría. Nada, por lo menos para que... ¿Querían los dos pechones? Ya está, mi hermano. ¿Este si le gusta? Para que tuviera más gente para acá. ¿Este sí le gusta a ellos? Sí, pero... ¿Este quién es? Es negro. Que voy a sacar un negro para poder hacer... Es negro. Me damos de modiado así, ¿no? Lo de rey. Me damos de acá. ¿Quién a ver los anillos, Ceres? El elegido. Claro. No, pero le enseñamos el video. Le enseñamos el video ahora ahí. Ya, ya, ya.